tu mañana. Bye Cachicha. Nosotros a esta hora pues vamos a conectar directamente con el vocero de la Policía Nacional, el señor Diego Pesqueira, coronel Diego Pesqueira, director de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional. Buenos días, Diego Pesqueira, feliz años, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad, todavía es al tercer día, tenemos tiempo para desear feliz dos mil veintidós para cada uno de ustedes y de todos sus seguidores. A la orden para responder cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Diego, voy a voy a iniciar justamente con la pregunta, estamos claros que el COE es quien ya finalmente tiene el la parte final de todo lo sucedido en la República Dominicana con relación a todo lo que fue la Navidad, los casos en la Navidad, pero hay varios casos ahora mismo que han sucedido, el caso por ejemplo de Baní, donde un ciudadano, los vimos ahora el fin de semana, que agredió a una mujer, pero también el caso de donde ocurrieron varios, varias personas muertas en la parte en Santo Domingo Este. ¿Qué ha estado sucediendo desde la Policía Nacional con estos procesos? Mira, primero en el caso de Baní, tenemos una situación que ha sido condenada por toda la sociedad y nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Pei, también lo ha hecho y ha dispuesto que todos los organismos de la institución encabezado por la DICRIN, pues activan la búsqueda de este señor, además de golpear a esta joven, también la dejó tirada en la calle, luego se ve de manera violenta actuando contra otra dama que lo acompañaba. Bueno, ustedes saben que estamos haciendo todas las acciones, es muy posible que en el día de hoy este ciudadano se entregue a través de familiares o amigos, eso es lo que se ha estado esperando desde ayer. En cuanto a los sucesos ocurridos en Villaduarte, específicamente en el área conocida como Simonico, tenemos que la noche del sábado, en una fiesta, en una fiesta predominada al tope o callejera, se originó una situación entre bandas rivales que conforme a los reportes que manejamos de manera preliminar, se disputan el control de la feinta de sustancias controladas en el lugar, y allí resultó muerto una persona a la que apodan Tugu, y otras nueve resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, de dos de quince y uno de diecisiete años. Hasta el momento la policía está trabajando para determinar la responsabilidad de cada una de estas personas en ese hecho. Posteriormente, al día siguiente, domingo, ayer, alrededor del mediodía, se produjo otro incidente que está conectado con el primero, donde dos personas murieron y otra resultó herida. O sea, que estamos hablando de ese hecho que tiene que ver con la convivencia pacífica, que tiene que ver con asuntos relacionados al microtráfico, originó esas lamentables muertes. Pero también tenemos en Bonao, también en una fiesta donde unas personas querían que se tocara, que se pusiera a un género musical, pero las personas que estaban acá con el sonido se opusieron. Allí también hubo una situación de violencia. Pero eso causó dos muertos en Bonao, ese caso. Sí, ese causó dos muertes en Bonao, incluyendo un ex jugador de béisbol. Ya la Policía Nacional también tiene identificado a los autores de este doble asesinato y exhorta a los responsables a que se entreguen, por la vida que entiendan pertinente. Estos han sido los casos más sonados. También ocurrió muy lamentable en la furta una señora de cincuenta y cuatro años y su nieto de apenas un año que murieron calcinados producto de un incendio eliminado hasta el momento por un cortocircuito. O sea que han sido estos hechos los que han marcado el fin de semana, gracias a Dios, todo ha ido marchando bien en cuanto al control de la delincuencia. No obstante, lamentar estos hechos que si bien no están relacionados con la delincuencia, con actos delictivos, pero están vinculados a acciones ilegales como es el narcotráfico, en el caso de Villa Duarte, y en Bonao es una violencia social que se está profundizando a ver si hay algo detrás de todo. Pregunta del comunicador Manuel Rojas. Muy buenos días, Diego Mesquera. Sí, un placer. Feliz año y bendiciones. Gracias, igual para usted. El asunto de Baní en un hecho que toda la sociedad dominicana ha repudiado y nosotros también hicimos récord de la denuncia, pero también vimos ayer que durante el allanamiento se apresaron a parientes del señor denominado Alexis Bellalona, y si bien es cierto que nosotros repudiamos con todas las energías ese abuso, nosotros no podemos también celebrar de que a los familiares se le aprecen, es decir, un hijo mío no es responsable por un acto bochornoso o una violación a la ley que yo cometa, entonces, ¿qué opinión te merece ese asunto? Mira, nosotros nos referimos al tema, se habló de que había sido apresado el padre del señor Allen Alexis, y eso no es cierto, porque la persona que figura ahí es un hermano de este, que fue llevado a la dotación policial para fines de investigación, ya que se está trabajando en la construcción del perfil de este señor que aún se encuentra prófugo, y después también dos hermanas, ella misma de su propia voluntad, accedieron a ir para dar informaciones, porque son las primeras en querer que el caso se solucione, y a, y todos, todos, fueron despachados, sin cumplir siquiera las cuatro horas, o sea, que el Ministerio Público actuante entendió que se debía profundizar en un ambiente más tranquilo, no en la residencia, ya que eso estaba lleno de medios de comunicación, que están en su derecho de buscar las noticias, y por eso se accedió a ir a, a, hasta el destacamento, ya la parte protocolar, de si se debió o no, por colocar las cosas, ya es una parte que tiene que ver con, 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 en el momento, ¿no? Para, para, en cuanto a los agentes que estaban actuando, pero la Policía Nacional, en compañía del Ministerio Público, fue que realizó esa intervención, para fines de investigación, en ningún momento han sido detenidos, ni apresados, ni sometidos a la justicia, más bien, se estaba trabajando, y se sigue trabajando, en la ubicación de, de esta persona, que presenta, este, el grado de violencia, pero las autoridades saben que es una persona que está armada, porque así se ve en el video, en la casa, ustedes pueden ver las imágenes donde se captan algún tipo de, de, de armas blancas, colocadas en, 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 en las paredes, ¿no? Se encontró, eh, herramientas que son para golpear, como manoplas, eh, en la casa, y esto ayuda a uno saber el perfil de la persona, y su grado de peligrosidad, o sea, nosotros estamos, estamos detrás, en principio, de una persona que agrede a una mujer, pero nosotros tenemos que conocer, cuando digo nosotros, algo así. Eso no es la primera vez, eso no es la primera vez que, eso no es la primera vez que se individuó hace eso, por, por la forma en que, en que lo ejecutó. Bueno. Entonces, entonces, hay muchas cosas que se deben precisar, su, su historial, y en él, entonces, si no tenemos la versión de sus familiares, que es con lo que contamos en este momento, no podemos investigar, los familiares pueden ser testigos de cómo fueron tratados, ellos, eh, el informe que me dan es que quedaron muy satisfechos, y que, eh, valoran la, las acciones de la policía. Eh, nosotros estamos trabajando, lo que queremos pedirle a la sociedad, que, eh, nos tengan un poco de paciencia, hasta nosotros poder dar con el paradero de este, de esta persona, que las propias redes, ya han bautizado como el león, y o el abusador. Bueno, mira, tú sabes que me interesaría saber, mucha gente ha dicho, ha expresado, cuidado si este elemento ha salido del país, qué ha sucedido, estará, quién lo tendrá, por ejemplo, si se entregará en las próximas horas, qué espera la policía de este, eh, abusador, o de este león, como le han bautizado en las propias redes. El abusador de Banín. Verdad, sin embargo, quisiéramos que usted le realice, por esta vía, ese llamado, a este ciudadano, que posiblemente pueda estar escuchando este programa a esta hora. Mira, nosotros reiteramos el llamado a Alexis Villalona, a que se entregue, eh, a través, ya sea de sus familiares, de algún amigo, o de algún comunicador, que pueda, eh, hacer las gestiones, o un representante de los derechos humanos. Eh, nosotros, eh, ya hemos tomado las medidas desde el primer momento, eh, en cuanto a la salida del país, en los aeropuertos, para evitar que por una de estas vía pueda salir y huir, escapar de la persecución que tiene el Ministerio Público, en este caso ya, que ha asumido, eh, eh, lo que ha sido este lamentable y bochornoso hecho. O sea, que nosotros estamos trabajando, que tenemos las herramientas para ubicarlo, ya sea hoy, mañana, pasado, pero nuestra recomendación es que enfrente la justicia para que, eh, allí se le imponga el castigo que merece por este rechornoso hecho. Bien, eh, Diego, mira, agradecerte, pues, la importante intervención que has tenido con nosotros, y, y preguntarte, no puedo despedirte sin preguntarte, el señor director de, eh, la institución del orden, Alberto Ten, ¿cómo, qué sucedió en esta Navidad? ¿Por dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? Mira, durante todo este fin de semana, y, y, y lo que fue Navidad, Nochebuena, eh, el señor director de la Policía Nacional, el mayor general, Eduardo Alberto Ten, estuvo haciendo e implementando lo que es su, su doctrina de accionar. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Eso es la, 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 su, su labor de proximidad, de estar cercano a la gente, de escuchar las personas, en cada una de sus intervenciones. Eh, fue increíble como la población recibía en cada uno de los puntos que nosotros, eh, eh, hacíamos una parada. Sí. En cada centro de diversión que que era intervenido por violar los horarios, eh, cuando alguna parte que a mí personalmente me marcó, y es que alrededor de las seis, treinta, eh, casi siete de la mañana, el señor director hizo una parada en el malecón, en la George Washington, y allí esperó la primera salida del sol, eh, junto a, yo diría que unas mil personas que estaban allí, pero en su gran mayoría jóvenes, y ellos también expresaron su, su sorpresa de que el propio director de la policía estuviera allí, y que le diera sus consejos para al momento que regresaran a sus hogares, para que lo hicieran con prudencia, que que ya algunos que estaban muy pasados de tragos, eh, se separaran un poco, y que los amigos que estaban en mejor condiciones sean los que conduzcan los vehículos, estuvo dándole de consejos de verdad de vida a cada uno de ellos, y los jóvenes, y las personas, los adultos, todos, eh, reitero, se sintieron satisfechos, pero al mismo tiempo sorprendidos de esta nueva modalidad de trabajo, de estar cercano a la ciudadanía. Tu mañana. Bye Cachicha.